Cápsula número 36. Mapas estratégicos en educación. Hablaremos del término y concepto de mapa estratégico y el proceso de construcción. El término mapa estratégico tiene su origen en el concepto de cuadro de mando integral, CMI, de mitad de los noventas. Desde entonces, mapa estratégico se convirtió en una palabra de moda, sinónimo de cualquier representación visual de la estrategia. A continuación, analizaremos el enfoque más popular para el diseño del mapa estratégico basado en el cuadro de mando integral original, KIN. ¿Por qué usar un mapa estratégico? Un mapa geográfico clásico representa la abstracción del mundo que nos rodea. En lugar de tratar con árboles, ríos y carreteras en el mapa, tratamos con áreas de diferentes colores y líneas. Del mismo modo, un mapa estratégico es una abstracción del negocio y su estrategia. Esta abstracción ayuda a enfocarse en lo que en este momento es importante. El objetivo principal de un mapa estratégico es visualizar la estrategia de una organización de una manera específica. A su vez, la visualización mejora la estrategia de discusión y ejecución. Si usted me pregunta, ¿por qué se necesita un mapa estratégico? Yo le mencionaría estas tres razones una tras otra. Visualización, discusión, ejecución. ¿Cómo crear un mapa estratégico? El concepto de mapa estratégico proviene del cuadro de mando integral KIN. Estos son los pasos clave para crear un mapa estratégico profesional. Paso número uno. Definir misión, visión, valores. Esa es la dirección que debe seguir su organización. Cuando usted tenga incertidumbre, estos tres le ayudarán a tomar las mejores decisiones. Paso número dos. Definir cuatro perspectivas. Finanzas, clientes, internos e innovaciones. Usted puede confirmar experimentalmente que su organización necesita exactamente estas cuatro. Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen sus matices, pero la idea general es similar. Paso número tres. Prioridades estratégicas. Las prioridades estratégicas son los objetivos de nivel superior. Normalmente hay tres objetivos principales. Servir mejor a los clientes, mejorar las operaciones y mejorar el producto. Paso número cuatro. Definir objetivos comerciales. Complete las perspectivas del mapa estratégico con objetivos comerciales estratégicos. Debe haber una conexión de causa y efecto entre los objetivos. La lógica va de arriba hacia abajo y los objetivos desde perspectivas más bajas. Explica cómo se planean alcanzar los objetivos desde perspectivas más altas. Paso número cinco. Describa el razonamiento. El razonamiento es un conjunto de razones por las que usted decidió elegir este mismo objetivo. Si usted utiliza un software de automatización, explique estos motivos en el campo de descripción del objetivo. Paso número seis. Definir métricas de actuación y de resultado. ¿Qué quiere usted decir con un objetivo comercial? La mejor manera de responder a esta pregunta es definir un par de métricas de actuación y de resultado con valores de referencia y objetivos. Cualquier definición imprecisa de objetivo se convierte en específica una vez que se definen las métricas de rendimiento. Paso número siete. Definir iniciativas. Mencionamos ejecución como uno de los propósitos del mapa estratégico. Las iniciativas son los planes de acción de alto nivel que explican cómo se ejecutará la estrategia. Paso número ocho. Cascada. Solo debe haber una estrategia de nivel superior en la organización. Aún así, las diferentes unidades de negocio deben enfocarse en diferentes partes de esa estrategia. Cree versiones locales de los mapas estratégicos con objetivos e indicadores más específicos. Si usted está haciendo su primer mapa estratégico, estos pasos podrían parecer difíciles de asimilar. Usted puede comenzar más fácilmente utilizando esta herramienta gratuita como asistente de estrategia que lo guiará a través de estos pasos y creará un mapa estratégico por usted. Errores típicos del mapa estratégico. Como parte de nuestra capacitación en ejecución de estrategia, trabajamos con profesionales de negocios para crear un prototipo de su mapa estratégico de cuadro de mando integral. Aquí hay algunos errores típicos que vemos. Error número uno. Objetivos sin conexiones. La idea del mapa es mostrar la lógica de causa y efecto. Si hay una meta sin conexión con otras metas, a menos que la conexión sea obvia, entonces la pregunta es ¿por qué tenemos esa meta en el mapa? Error número dos. Enfocarse en objetivos operativos. Como se mencionó anteriormente, los objetivos del mapa estratégico deben ser objetivos estratégicos. He visto muchos casos en los que los buenos objetivos estratégicos están vinculados a objetivos binarios a corto plazo. Como por ejemplo, mover un sitio web a una plataforma de alojamiento diferente. Error número tres. Sin razonamiento. La elección de los objetivos es importante. La razón de esa elección es aún más importante. En muchos casos, estas razones no se describen explícitamente. Como resultado, durante la próxima revisión de la estrategia, es difícil entender por qué existe un determinado objetivo en el mapa. Error número cuatro. Uso de métricas de resultado únicamente. Las métricas de resultado nos ayudan a validar el logro de la meta, pero no nos dan una idea de cómo lograrla exactamente. Las métricas de actuación cuantifican los factores de éxito y dan una respuesta a esa pregunta. Error número cinco. Tener un solo mapa de nivel superior. Un mapa de nivel superior no tendrá mucho sentido. Por ejemplo, para un especialista en marketing que hace una campaña en las redes sociales. La estrategia de nivel superior debe estar alineada con los desafíos de los niveles inferiores. Tener una versión local de un mapa estratégico es una buena idea. Error número seis. Tener demasiados objetivos. En mi opinión, tener más de ocho o diez objetivos en cada perspectiva es una señal de alerta y una señal de que la estrategia no fue puesta en cascada adecuadamente. Es como una lista de tareas pendientes. Una lista de cinco a diez cosas funciona mejor que una de más de cien elementos. Error número siete. Mezcla de objetivos y métricas. Aumentar las ventas en un 15% en un año. Parece un objetivo inteligente, pero en realidad no es el mejor candidato para un mapa estratégico. Es una combinación de un objetivo, métrica y un marco de tiempo. No funcionará para un mapa estratégico. En el paso número uno de la plantilla de KPI, discutimos los motivos y las soluciones. Error número ocho. Uso de jerga empresarial. Metas como aprovechar las oportunidades comerciales para satisfacer la demanda de los clientes. Parecen inteligentes, pero no agregan ningún valor a la discusión sobre la estrategia. Metas como aprovechar las ventas.